No me muero, qué santas que son. Sí, están acá. Por Dios. Y vamos a estar dando charlas y, bueno, asesorando. Para recaudar, para seguir ayudando a otras ratitas rescatadas. Exactamente, sí, sí, sí. Y, bueno, no solo de los laboratorios, sino también de casos de maltrato, como esto que te comentaba antes. O, por ejemplo, hay una carpeta que, no sé si lo quieren poner, que se llama de Ibar, que es una ratita que hace un mes y pico, me llaman de un pet shop donde yo voy a atenderme con el veterinario. No tiene nada que ver el veterinario con el pet shop, sino que trabaja ahí. Y en el pet shop, obviamente, venden animales y venden ratitas. Bueno, una chica había comprado una ratita y al día siguiente la fue a devolver porque supuestamente no caminaba. La vio el veterinario, Diego, la vio y le dijo, pero esta rata tuvo un golpe, un golpe fuerte, porque encima era un bebito. Y le dice, no, no, no. Y el veterinario dice, sí, esta rata tuvo un golpe, hay que tratarla con unos corticoides para desinflamar y qué sé yo, porque vino sin caminar al día siguiente. Y le dijeron, no, 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 nosotros no la queremos tratar. O sea, nosotros queremos que nos la cambien por otra. Y, bueno, como era un objeto para ellos, el pet shop se las cambió por una que no estaba fallada, entre comillas. Y ahí del pet shop, por suerte, me conocen a mí y me llamaron a ver si yo la podía recibir para poder tratarlo y curarlo. Empecé con el tratamiento, corticoides cada 12 horas, tramadol para el dolor porque estaba muy adolorida. Imagínense que estaba paralítica cuando llegó a mi casa. Un bebito de no más de dos meses de edad. No, no, tremendo. Y, bueno, empezó a recuperar. Yo no sabía si le iba a pasar o no porque encima con el estrés todo había empezado con cuadros respiratorios, hubo que hacer nebulizaciones, antibióticos, todo. De a poco empezó. Ahí está, Ibar. Ay, mi amor. Así llegó, adoloridísimo, mal. Lo tocabas la cabeza sobre todo. Para nosotros el golpe, el peor golpe estaba en la cabeza. ¿Y ahora dónde está? Y ahora está adoptado. Ah, no. Ahora van a ver después, bueno, ahí los primeros días de todo. Y cualquier otro lado capaz te hubieran dicho, no, eutanasia este animal. Claro, obvio. Y no, Diego no. Diego es de los que vamos a luchar por... Muy bien. Se puede rehabilitar. Sí. Primero hay que tratar el dolor. Exactamente. O sea, ningún animal tiene que sentir dolor. Justo uno, lo que estábamos hablando hace un rato con Gaby, que, o diferentes especies, o dicen, sí, está quietito porque está viejito. Le duele porque está viejito, es normal. No, no es normal. No, claro que no. O sea, ningún animal tiene que sentir dolor y justamente tenemos que ayudarlos. Son seres sintientes. Totalmente. No importa la especie, no importa la edad, hay que tratarlo. Sí. Y los ratoncitos, por ejemplo, pueden tener fisioterapia. Sí, pueden tener fisioterapia. Hay que trabajar con parámetros diferentes, tanto con ratones como con palomas y conejos. Los equipos tienen diferentes parámetros, pero sí, se pueden rehabilitar. De hecho, hay un colega que se dedica a palomas y es el que más me deriva a palomas para rehabilitar. Perdón, Funes. Sí, Funes. Exactamente. Es un genio, Funes. Porque no hay muchos que hagan esto. Y, bueno, yo como tengo el consultorio, lo que hago es horario diferente. Obviamente, no me voy a poner con gatos y perros, entonces cambio el horario, pongo un horario particular para poder trabajarlos tranquila. ¿Dónde tenés el consultorio y qué horario? En Caballito. Sí. Se llama Cerebet. Sí. Estoy en Donato Álvarez 567. Y, bueno, ahí creo que estaba lista. ¿En tu Instagram si ahora lo ponemos? Sí, ahí se comunican y ahí les paso los horarios. Lunes, miércoles, viernes y sábados estoy todo el día. Perfecto. Los jueves retomamos hidroterapia. ¿Qué es la hidroterapia? La hidroterapia es parte, la rehabilitación es un mundo. Tenemos muchas cosas. Los que hacemos terapia física y rehabilitación, tenemos equipos como campo magnético, láser, electroanargesia, electroestimulación, ejercicios, masajes. Osonoterapia. Osonoterapia y la hidroterapia. La hidroterapia es la rehabilitación en el agua. Y hay un equipo que es una caminadora subacuática. Sí, la vi. Que estuve volviéndome loca. Creo que en la carpeta del consultorio hay un videíto de qué es la red. ¿Cómo tienen carpetas esta gente? Yo no traje nada. Me leíste la mente, boludo. Yo dije, buscate en Instagram. Entra el paciente con la caminadora vacía. No es nada agresivo ni nada. Una vez que entra, se va llenando de abajo hacia arriba para que no tengan miedo. Depende, lo que yo quiera rehabilitar es la altura del agua, la velocidad de la cinta y el tiempo que van a estar ahí. La temperatura es una temperatura.